Si, sabes que ya llegó Tengo que bailar Mi mirada llosada llamándome Lózame el camino que yo no volví Con el sol y manillo salió el baile Me voy acercando y voy armando el plan Solo por lanzarnos y hacerle el pulso Ya me estamos usando para ser lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Así que tu mano se viva un apuro Despacito, tu mano despacito Deja que te diga cosas al río Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, tu mano a la voz es despacito Tengo que bailar y desculpar Y se vuelve con tu mano escrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tus hogares favoritos Venga de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Digo pides su apellido Estas cosas son bellísimas Si te pido resuelta de loco Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo También cuidando y dándolo Sabes que mi corazón es lo único que es el punto Sabes que esa te va a estar buscando a mi hijo Tengo la prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero que rompo todo amor a ti de cada vez Yo no tengo prisa y yo me quiero dar mía Y empezamos de imponer Pues ahí va que Pasito a pasito Suave suavecito Me vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza De un que le parece el punto de mi cabeza Siento así Suave suavecito Me vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza Su rompecabezas Pero voy a modarlo aquí Tengo la pieza Tengo la belleza Respira tu fondo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si ya estás conmigo Despacito De una otra vez si estás posito No lo marides en tu laberinto Es el reto del cuerpo de los gritos Quiero bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides su apellido A ver un solo de pasito Que te acuerdes en tu laberinto 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 Despacito Gracias 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 Gracias